Starships were meant to fly Hands up and touch the sky You're really too close You're even two minutes Just call it Two minutes and I'm going to go You're even too close You're even too close You're even too close You're even too close We're all over We're all over Baby, where you want I'm going to be looking for you No esperarme afuera, por si no llamarte No traigas paraguas como quieras, vamos antes Mira, Jaime nos pidió unas paletas de grabas Mira James Ahí, dale ¡Bárcelo, barcelo, barcelo! ¡Abre! ¡Bárcelo, barcelo! ¡No! ¡Qué super mal, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Aguanta, aquí va el juego también! ¡Aquí va el piano! ¡Aquí va el piano! ¡Ay, hostia, pobre! ¡Mira, espalda! ¡Bien, baral! ¡Ya, baral, ya, baral, ya, baral! ¡Aguanta, baral! ¡Ya me ha dado una cara, tío! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Se espalda, se espalda, se espalda, eh! Bueno, la segunda parte La primera parte, me canso ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Iker! ¡Iker! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por tu sándwich de rechuga! ¡Vamos! ¡Ya, pero 35 cuando acabes! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡El balón de aquí! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Para ver! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para ver! Si marca Madrid me tira un plancha ¡Aquí! ¡Aquí, tío! ¡Ahí en medio! ¡Ahí! ¡No! ¡Claro! 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 ¡No! ¡Aquí! Bueno, Hamer ha metido gol, pero bueno ha perdonado iiii Aprender perdon ¡Aplaudir porque ha pedido perdon! Vale, estoy desayunando. A mí me ha pedido goles pero no la ha cerrado. La tenía que haber cerrado. Vale, 1.190, ¿cuánto va a dar? ¡Dico minutos! ¡Hombrelo! 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 ¡Vamos! La banda, la banda, la banda. ¡Rematar! ¡Vamos! Vale, corre. Que no pillen, que no pillen la torta, ¿eh? Que no suban todos. Que saca Ramos solo y Cristiano, ahí, para levantar. Que nos subamos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pita ya! ¡Pita! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya, tío! ¡Pita la mierda! ¡Pita ya, tío! ¡Ya han pasado 5 minutos! ¡No nos ha pitallado! ¿Di un poco más o qué, tío? ¡En el 7 y niñez! ¡No puedes no hacer! ¡No puedes no hacer! ¡No puedes no hacer! ¡Pita ya, tío! ¡Pita ya! ¡Bien! ¡Vamoooos! 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 ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡Vamoooos! ¡No vamos para Madrid! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Enrique le quiere decir ¡No vamos para Madrid!